Ok, segunda parte, con tu gran catatumbo y su reflejo, con tu gran catatumbo y su reflejo. ¿Qué es esto? Re séptima, con, y le agrego la, re séptima igualito, esto es, esta es re séptima, re, mi, fa sostenido, sol, la, la quinta, ¿verdad? Es la, entonces la subo, la subo, la subo a la sostenido, entonces, sol menor, el mismo, y sol menor otra vez, ¿verdad? Entonces, y su reflejo, el mismo, re séptimo, con, el mismo do, sol menor, y sol menor, entonces, tiene, pásame el banchito.